Hola, bienvenidos una vez más, estamos a punto de continuar con Gears of War. Tan pronto Héctor, bueno, baje su celular y deje de storquear a las chicas que él siempre storquea. Claro que no, solamente no sé yo que se llama Vélez Cajiménez, el cual, cuyo lugarita se encuentra en España, está diciendo que por fin no le puedo configurar su GoPro con su teléfono y se tomó su primera foto. ¿Y sabes lo que significa eso? Que una GoPro cuesta aquí como 300 palos y yo nunca voy a tener una. Me acabo de dar cuenta que me metí en la campaña equivocada, Héctor. Y te quedas de uno que está storqueando a gente. Pequeño error, amigos, enseguida volveremos a lo normal. Mientras Héctor sigue storqueando a, ¿cómo era? ¿Gimena? Valesca Jiménez. Valesca Jiménez. Que cuando te enteres que hago videos en YouTube, te mando un saludo. ¿Pero es amiga tuya? Sí, de hace muchos años. Saludos para Jiménez. Héctor te storquea todo el tiempo. Valesca Jiménez. Valesca, Valeria Jiménez. Valesca, o sea, muñeca. Valeria. Una muñequita. Que huyó de la patria. Mientras que otros como yo sé que andan aquí hundidos. Oye, entonces ella es una tritoresta. Te estoy perdiendo un poco aquí, Vado. Tú tienes que decirle que cambien. Te cargo de un elevador que lleva a la cubierta de la plataforma. Que eso no puede seguir así, Valesca. Pues puedes traer a presionar a la patria y piensa que vas a hacer peligro. Mira, mira, negro, muéreti. Te va hablando a Tim Cole. Ahí va, ahí va, ahí va. Ese tren vale. No lo hagas. Mira Héctor, si le disparó, tú ven para acá y seguí. Pero en Tomate, eres un tipo inteligente, no le vas a disparar. No, me dieron que no lo haga, pues. Podemos tomarlo. Y Héctor no baja el celular. Ahora le está escribiendo a Valedi, que linda eres. Voy a compartir esto en mi muro para que le den like. Ese, Héctor. La sala de control está en la parte superior. No me digas. No vamos a ir. No. Se está cayendo esta cosa. No, eso es normal. Lo creas o no. Super, Torfa. Claro, mira, ya. Ven a estos chicos. Esto es normal. Estos son residuos de gasolina, de petróleo. De inmunción. De contaminantes. No es petróleo. No es inmunción. No es una vaina fantasiosa. Aquí estamos. Más inmunción. No me sorprende que enfermaran todos. Habrá más caras antigas en esos casilleros. Ese humo de marihuana tan malo. Esa mierda es tóxica, Paduca. ¿Oíste? Eso es tóxico. Díganlo adelante. Díganlo adelante. Más cosas de esas. No, no, no. Capitalismo. Por aquí, por donde lo digo. Vamos para conseguirse rápido. En un juego normal de kill, sería R&B. ¿Aquí hay una chiste? No, aquí hay una chiste hacia arriba. Bueno, ahora sí, abajo. Aquí hay que ser en el trá. No, no, todos estaban aquí ocupados. Todos te traicionaron. Yo estaba lejos, pero... Carmen y Paduca fueron los que te traicionaron. Y yo estaba lejos. Ah, eso son las típicas de cosas. Claro, es que... No, no, me voy del país porque aquí no se puede vivir. Estamos bloqueados. Vayan por el otro lado. Pero seguimos en la misma parte. Ahora todos juntos, vamos. Ya la verdad, Héctor. No llegaron a Cole porque... Él era un poco diferente a los demás. Hay que llegar a esos malditos casilleros. Sí, creo que yo ya llegué. Ahora mueriste tú. Yo sí. Es que todos estaban allá, lejísimos. Yo muendome como un valiente y tal. Y esto es que tú muerdas. Y aquí hemos cortado una sola vez. Si hubiera llegado hace rato, no tuviera tampoco el valiente. Hay que llegar a esos malditos casilleros. Ya están aquí mismo, negro. Corre. Miráte que están en el campo otra vez. No sé. No sé. ¡Abran esos casilleros ya! Ahora, ahora, vamos. Ah, qué. Sí, sí, sí. ¿Qué es la tarea? Mucho mejor. ¿Y ahora, cómo salimos de aquí? Vaya escaleras en la esquina. Díganme hacia abajo. ¿Tar de dónde salen esas cosas? Pensaba que un matalarva sería un poco más valiente. Ey, esas cosas no son larvas. Son humanos. Temo que tienes razón. Son humanos, ¿eh? Son humanos. Yo le necesitaba munición. ¿Será que yo puedo llegar a esas que están allá? El camino está lleno de munición. Ah, son petróleos, ¿no? Ah, sabía que no llegaría. Te lo ponen allí los desarrolladores espantitos para que tú creas que puedes llegar, pero no. Dicen, vamos a joder un poco con el jugador. Eso es lo que ellos piensan. No te creas. No te creas. No te creas que hay. Oye, por allá. ¿Hay alguien ingerido por allá? Por aquí también. Solamente tú estás de pie, pero no importa nada. No hay que ir a ti. Joder. ¿Vin review de alguien? A mí, a mí eso. Buena decisión. No olvidaré eso. Wow, Héctor. ¿En verdad nos salvaste la vida a todos? Probablemente quedabas tú en pie, pero eso no te lo negó, ¿verdad? Ay, por favor. Está ya bien. ¿No vas a sonarita aún hasta el octubio? ¿Cómo? No te ha recargado. Aquí tengo que comprarlo para recargar. Esto es para hombres, Héctor. Pero aquí nada de Call of Duty y su dificultad pasa. Hace Call of Duty para mí. Para Nuts. Así hablamos los gamers online y todo eso. Ahora, ¿no? Pero la cosa es que en serio, ahorita nos salvaste a todos. Y bueno, felicidades por eso. Solamente estaba Call en pie. Pero dijo el tren Call y a matar a los luminosos. ¿Por dónde andas? ¿Por qué? Ok. Buenas máscaras. Día libre. Sigue vacío. Por favor, que alguien lo haya logrado. Ok. Y ya está en pie. Y ya está en pie. ¡Vamos! ¡Hasta en pie! ¡Vamos! 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 gracias por la ayuda por aquí no es camino ah, no, si, si, quieta la escalera se murió leyendo, mira no quiso soltar el buen libro que estaba leyendo era el líder porno tenemos un armario de armas pesadas por aquí arriba si lo encuentran, tomen lo que necesiten dijo, las armas me gustan como las chicas grandes y ruidosas grandes y ruidosas así como le gustan las negras al alcohol grandes y ruidosas bueno, mira eso hiciste algo? así vas a un negro y el blanco lo imita también claro, el blanco siempre imita al negro Héctor, tú no eres negro en la vida real, acuérdate no, ese es José yo imita a mí la vida real entonces la cosa está en el que el bebé si aparte José, existe en este videojuego y murió Dom, si, que en paz descanse, mi buen Dom no, cuando viese a ser, no dije, no puede ser no ah, es por acá, yo íbamos a dar una vuelta más en círculo, pero no, es por acá del negro necesito ayuda pero es que ganamos o sea, mañana tienes eso hemos ganado no, yo quiero a mi maldito hermano de vuelta acabo de portar a mi puto hermano mi hermano mi hermano abre la máquina para cualquiera que nos vaya a jugar parece que te dejaron un mensaje hermano pues, alguien sobrevivió y ahí va eso si alguno de los míos sigue vivo viene a agarrar el coche responderá si lo mismo digo de los locos nadie lo ve no me lo veo no me lo veo bueno Héctor aquí va a salir un montón de locos, de luminosos y todo eso al menos algunos pudieron escapar eso es algo así que quiero ver a Cole en negra máxima lo viste enemigos defienden la fuerza defienden la fuerza no es la clase de apoyo aéreo que esperaba si, de verdad eso no va a ser salida fácil ¿dónde está el servidor? ahora se atentó ahora se atentó este yo ahora se atentó el abuelo lo coche es? ¡Suscríbete al canal! 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 Aterrizando, aterrizando Ya está aterrizando, está aterrizando Listo, listo? Bueno, no importa, no importa Vamos juntos de aquí Eso, eso, eso Incendien ese lugar Tenemos los objetivos sencillos Llegaremos con otro Oh no, les hice una promesa a mis amigos Oh, alcanzaste el nivel 10 Héctor Muy bien Yo voy como por el 50 más donde yo Mejor peso Pácanos ya Vamos a necesitar explosivos ¿Explosivos? ¿Por qué? Bonito barco, eh ¿Ese es el barco? Nunca dije que estuviera en el agua Porque funcionara ¿Qué es el helicóptero en vez de eso? No Me encanta como le dices, ¿no? Dejamos algunos explosivos en esa comisaría Bueno, una pequeña pausa Sí Para hacer una mención especial de una persona que hace 34 horas aproximadamente El sujeto se llama El Misterius Se ha vuelto suscriptor de Dismodron Sí, se acaba de suscribir Bill Muchas gracias El Misterius Esperemos que estés viendo esto en alguna parte O cuando lo verás Esperemos que lo veas Quise decir Ahora, retomando Gracias Misterius Por explosivos Cada uno de suscriptor se aprecia un montón Me pregunté ¿Qué habría que hacer para conseguir ese barco? ¿Tienes suficiente para derribar todo el edificio? Pues ya lo descubriremos ¿O no? Primera vez que estamos bajo la luz del viento este... El que hay de Sofía Me dijeron que se fue de la COG para estar contigo Algo ¿Qué le pasó? Muy bien Si sobrevivimos Ya te lo contaré Pobre Sofía Era pelirroja A mí me gustó pelirroja Las pelirrojas son más comunes que hay, ¿no? Estás loco Yo casi nunca veo en la calle Al contrario Casi nunca veo La teoria es pura pelirro O pelirteñida O pelir amarillo Si no hay nada mejor que una niña Pero por qué caballonero Estás loco, Héctor Esto lo hice en broma, amigo Les está trolleando a todos A Héctor A Héctor lo que realmente le gusta Son las Rastafari Que me acaban de matar ¿Ves? Para no decir una mentira Es que hagamos mismo las Rastafari Esa es pura mentira No voy a Rastafari, Héctor Esa es pura mentira Y niega lo que es Ya puede estar viendo esto Pura mentira Claro Y el video del diario de Héctor Era para un gatoñito corto, ¿verdad? Y tal Claro, una pelo corto Que no tiene rastas Y tiene caballonero Ah, qué bien, qué bien Qué bonito Qué bien Qué bien Ya sé lo que mató Fue el portero Hay que matarlo enseguida No hay que matar Por aquí arriba No hay que matar 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 Pero el portero está acabado Ve hacia la torreta, Héctor No hay que matar Mares en línea ¿Sí? Ya está reality Sonido ¡No, no, no! Sí, lo que te cae es más de uno. ¡Las ojo granada! ¡Nadie pasará! ¡Nadie pasará! Desbloqueé algo ahí y te... Nadie pasará. Así que llamaba, nadie pasará. Creo que falta un número de nervios. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Antes de que nos encuentren... Y nos encontramos... Ese lodo nos matará. Tiene que haber otro camino. No es para la gran cosa. Esa mentalidad es negro. Nos vamos a Asura. Si tenemos suerte, nos toparemos con amigos nuestros de Goraznaya por el camino. ¿Tienes amigos de Goraznaya? Sí. Ese es el otro lugar que estaba en guerra con la copa. De allí es Padua. Como los saluden, a estos no servirán. Más mierda que llevar. Están un paso más cerca del barco. Se cae el buen, nunca deja de quejarse, ¿vale? En fin Héctor, creo que ya llegamos lo suficientemente lejos. Y no lo digo solo porque ya se va a acabar la batería de la cámara. Sino porque también es tarde y ustedes tienen que descansar. ¿Y hacer sus tareas? ¿A qué le engañamos? Van a haber tomado el capítulo de Dismotron. Exacto. ¿Qué es lo correcto? El deber ser. No hagan tareas. Solo ven YouTube. Everyday. And the smoke. O por lo menos ponganla como una prioridad. Consejos de su amigo Dismotron. Clink. Obedezcan. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Marco. Y yo soy Rastamon. Cuídense, comenten, dejen sus saludos, envíen sus fotos. Solo si son chicas es su última parte. A nuestro Instagram, solo si son chicas y 420. ¿Cómo? 420. El que es bien entendido lo entiende. Adiós.